Ansiedad frío, temor vacío, lugar sombrío, pesadilla que nubla mi mente Abro los ojos en el bajo astral, ambiente infernal, todo en mi subcociente Me incitan a andar contra corriente, ignorando el proceso natural Pecado, lujuria, placer carnal, leyendo disfrutar, siendo un sirviente Esclavo de mis pasiones, fuego de amor hirviente, insuficiente, sin más opciones Los siete pecados capitales me conducen a la despaís de animales sin conciencia No te enfades, extraña voz, mas no elijo esta opción, prefiero buscar mi procedencia Guiarme por el sendero de la sabiduría y la trascendencia Voces que me llaman a ir a ese bando, que está pasando Deseo escapar e ir, deseo escapar e ir Se escuchan voces en esa oscura sala de cine Trato de evitarlas pero no sé con qué fines Y la oye y la sigue, todo va respaldado Respuesta anticipada, a preguntas retardadas Si buscaba en la velada, perfecta en la madrugada Y siente temblor hasta en la escala más baja Solo queda sentir las voces en las calles bajas Recuerda alumbrarte entre todas nuestras palabras Oigo voces que me incitan a ser malos Siguen siendo las mismas de todos estos años Una me dice hazlo, mátalo, no pienses Otra me dice vete, no lo intentes más veces Cargo de conciencia, mi memoria limpia No tiene más ciencia, soy un idealista Pero desgraciadamente sueño lo que viven Al menos no lo quiero y aún mi vida persiste Son voces esquizofrénicas Voces gélidas, me atormentan en mi ciénaga ¿Quién da más? Aunque no soy el único que oye Ojalá la voluntad algún día la degolle En conformismo creo que esta rutina Que nos mantiene esclavos agoniza día tras día Día tras día, la misma historia descoloca Más voces me obligan a cerrar la boca Se escuchan voces en esta oscura sala de cine Trato de evitarlas pero no sé con qué fines Y la oye y la sigue Todo va respaldado, respuesta anticipada A preguntas retardadas Si buscaba en la velada, perfecta en la madrugada Y siente temblor hasta en la escala más baja Solo que era sentir las voces en las calles bajas Recuerda alumbrarte entre todas nuestras palabras Sumido en el insonio, parálisis del sueño Ya no me hacen daño, sé que no tengo dueño A la mitad les pude un baño ¿Qué remedio? Eran sus voces las que estorbaban hace año y medio Esto ya es serio, que no suena a coña Mentes homicidas que ante todo evitan la carroña Entes no sensoriales que se aprecian Ya decían en Grecia que la tempestad arrecia Ya sea de noche o de día se cumple la profecía Lo pensé, desde el Olimpo observaría Y de qué serviría ser alguien mejor La meta, amigo, es alcanzar la paz interior Aceptar esas voces que siempre perdonan Frenar esas, las cuales siempre te coaccionan No sé qué dices, tanto he verso profundo Soy fiel a mis raíces, eso dice mi voz y punto Deseo escapar e ir ¿Quién da más? Soy fiel a mis raíces, eso dice mi voz y punto Se escuchan voces en esta oscura sala de cine Trato de evitarlas pero no sé con qué fines Y la oye y la sigue, todo va respaldado Respuesta anticipada a preguntas retardadas Si buscabas la velada perfecta en la madrugada Y sientes temblor hasta la escala más baja Solo queda sentir las voces en las calles bajas Recuerda alumbrarte entre todas nuestras palabras